Hace unos días gente, salió la nueva temporada y obviamente también salió un parche, nerfeando varias armas y habiendo un balance, no bufearon nada, pero nerfearon armas como la C-58, la M-2 y la MG, que por cierto, en mi pasado video que hice de la MG, hay varia gente que me acusa de hacker a mi, porque la MG no se me mueve tanto, o sea, subieron el retroceso, si, pero fue bien poco, y la gente me acusa de ser hacker, a mi, a Rafita FKS, el secuestrador de nanos albinos. El caso, en el video de hoy gente les traigo la mejor clase del AK-47 y un gameplay jugando con ella, porque básicamente no hay arma que se le compare en fusiles de asalto al AK-47 de Cold War, y en otras armas simplemente la MG es la única que se le acerca, y yo creo que las dos son metas, utiliza la que más te guste, pero el AK-47 de Cold War ahorita mismo es meta. Ya estando por aquí en la clase gente, la vamos a poner en boca de cañón, el silenciador, gru, luego en cañón, si que es verdad que antes era mejor el de liberador, pero lo nerfearon un poco, entonces yo creo que ahorita mismo es mejor el último que vendría a ser el Spesnaz de 58.4 cm, luego en acople, obviamente para el retroceso, la empuñadura Spesnaz, encargador, aquí se los dejo a su criterio, a mi me gusta ponerle mucho el de 60 balas, pero ahora con la movilidad del AK-47, sinceramente prefiero el de 45, que creo que va bastante bien, y aparte no me quita tanta movilidad, y ya por último le ponemos la mira por 3, y así es como quedaría esta clase del AK-47. Así que esta es la clase del AK-47 gente, y ahora sí, si te gustó esta clase, suscríbete, dale like, y vamos con el gameplay. Y bueno banda, van a preguntar, Rafa, ¿por qué ayer no hubo stream en la madrugada? Si habías dicho. Pues bueno, básicamente, porque mi Xbox, por sus bolas, en vez de actualizar el juego, se me desinstaló. Si, literalmente, yo le piqué a actualizarse, y de la nada me aparece, actualizar 84 GB, y yo, a ver, ¿cómo que 84 GB? Me voy a apps y aplicaciones, y no me aparecía el Warzone instalado. Bueno, el AK-47 no se mueve tanto, eh. No, ay, aquí tengo gente abajo. Eh, no. ¿Lo mataron? Tienes uno abajo, eh. Muertos, ya. Buena. Ahí va a estar, no, no se ve. Ya está. Ya. Tú, básicamente, se están yendo estos a sus casas. Pues más que nada porque están siendo gordos, entonces. Eh. ¿Quién está aquí arriba? O sea, o sea, o sea, no, 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 no. Ah, este es un vato. ¿Quién está aquí arriba? O sea, no, 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 no. Un vato que hagas, tiramos un ataque. Yo no tengo sensor. No, ¿qué? Eso es falso. O sea, tipo, hay definiciones de falso. Me fui, bro. Eso es falso, carnal. ¿Viene aquí cerca? ¿Qué hace este imbécil con fantasma encima? Ya. Me lanzó una madre, no sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Maté mi muerto. No. No sé qué. No, yo soy la enfermera, tío. Aquí hay gente, no No, full squad No, cubre, se lo cubre, cubre Eh, hacer antes de eso, olvídalo No, no, no Olvídalo Le di como donde, es en la cabeza Estoy grave, no sabía de que dónde estaba Juntos como hermanos Hay gente de arriba Es que tú eres miserable, carnal Me deslicé por accidente Chinelas, bro Sí, te la haces, vamos, te la haces Te la haces, lo está reviviendo Atrás, derecha, no 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 manches, se rompió las piernas Ay, Dios Madre mía La quiza aquí, banda Me da igual Muerto uno, me queda otro Uh, tu compi está huyendo Muerto Muerto Buenísimo Taqueado, taqueado Muerto ¿Eso ya murieron? Ah, mira Ahí está ¡Suuu! ¡Vamos! Ah, por fin, bro Qué asco de lobbies, bro Nueva temporada Y estas lobbies No, carnal Yo quiero algo chill Madre mía Madre mía lo que acabo de hacer aquí Uy, la voy a ver aquí ¡No! Cuarto uno Se está encurando Se está encurando Uy, vale Estoy jugando solo Vato, sigue igual La MG Madre mía Debe estar por Por la descripción ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, estoy muerta Estoy muerta Buenísimo Te cae otra, te cae Te cae donde las cosas Vamos Eh, atrás, atrás, atrás No, ¿dónde estás? Te di que están por ahí Mira Arriba, está arriba Está arriba, está arriba No 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 No, me llegas por acá ¿De dónde? De la calle En la calle, en la calle La granada Buenísimo Madre mía ¡Madre mía! ¡Y estaba muteado! ¡Suuuu! 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 ¡Si! ¡SIII! ¡Rapato! ¡S bandits! ¡S caregivers!